Hola, bienvenidos. Hoy vamos a aprender a configurarle la huella digital de seguridad a nuestra laptop Asus VivoBook, pero este procedimiento es válido para cualquier laptop o computadora portátil que tenga Windows 11. Entonces vamos a entrar aquí a la parte inferior donde está la ventanita de Windows de inicio y vamos a buscar configuración y en configuración vamos donde dice cuentas. Dentro de cuentas buscamos opciones de inicio de sesión que está en el grupo configuración de la cuenta, opciones de inicio de sesión. Luego formas de iniciar sesión, la segunda opción dice reconocimiento de huellas digitales Windows Hello. Entramos aquí y vamos a dar clic en configuración, vamos aquí a introducción, debemos confirmar el pin y nos dice que toquemos el sensor de la huella digital. En este modelo tenemos el sensor en la parte superior del pad mouse, entonces vamos a tocarlo y nos dice que levantemos y toquemos de varias formas hasta que se llene de azul y nos debe decir listo, usa tu huella dactilar la próxima vez que quieras desbloquear el dispositivo. Aquí nos da la opción de agregar otro dedo, con uno yo creo que es suficiente empezando, vamos a darle aquí en cerrar y ya queda la huella digital programada para el inicio de sesión. Es muy sencillo quitarla, simplemente volvemos aquí y ya nos aparece una opción en este segundo renglón, quitar esta opción de inicio de sesión, simplemente le podemos dar aquí clic en quitar y ya nos borra esta huella. Espero les sea de gran utilidad esta información y nos vemos en próximos videos. Chao, chao. Chao.